Ayer me dijo Celita Que la llevará a pasar Yo le dije sin negar Yo me la voy a llevar Ayer me dijo Celita Que la llevará a pasar Yo le dije sin negar Yo me la voy a llevar A la que me da mi vida Y te amo de corazón Y ahora que yo te quiero Te estoy muriendo de amor A la que me da mi vida Y te amo de corazón Yo le dije sin negar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!